Quisiera bailar la cumbia con esa lola que linda linda Quisiera bailar la cumbia con la lolita que linda está Ella me mira de lejos, me cierra un ojo y quiere bailarla Yo me acerco despacito, le dije Lola quiere bailar A bailar la cumbia con la lolita, mover los brazos y la cinturita Bailar la cumbia con la lolita, gozarla ya A bailar la cumbia con la lolita, mover los brazos y la cinturita Bailar la cumbia con la lolita, gozarla ya ¡Oh! ¡Rico! ¡Te recumbres, cumbres, cumbres, mi Lola! Y un saludo muy especial para todos los radios compradores y documentores De las radios de todo Chile, Marito ¡Así nomás! Cuando mueve sus caderas me vuelvo loco y quiero abrazarla Ella me queda mirando, no sé tan fresco, no seas así A bailar la cumbia con la lolita, mover los brazos y la cinturita Bailar la cumbia con la lolita, gozarla ya A bailar la cumbia con la lolita, mover los brazos y la cinturita Bailar la cumbia con la lolita, gozarla ya ¡Rico! ¡A besarme con los broncos del valle! ¡Ah! ¡Oh! ¡Súbale, Mario! ¡Súbale, Mario! ¡Oh! ¡Opa! A bailar la cumbia con la lolita, mover los brazos y la cinturita Bailar la cumbia con la lolita, gozarla ya A bailar la cumbia con la lolita, mover los brazos y la cinturita Bailar la cumbia con la lolita, gozarla ya Cuidado Mario que te vienen siguiendo, te vienen siguiendo ¡Es la lolita, es la lolita! ¡Es Enrique viene compadre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Viene a bailar, ¿sabes con quién? ¡Con Andrés! ¡Es Mario! ¡Marito Junior! ¡Opa! ¡Opa! A bailar la cumbia con la lolita, mover los brazos y la cinturita Bailar la cumbia con la lolita, gozarla ya A bailar la cumbia con la lolita, mover los brazos y la cinturita Bailar la cumbia con la lolita, gozarla ya ¡Y eso de esa batería loquito! ¡Y eso de esos palos! ¡Oh! ¡Vácila la cumbia con la lolita, gozarla! ¡Vácila la cumbia con la lolita, gozarla ya! ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina